Música Música Eres humilde y sincero, un cariñoso y verdadero, no es tan fácil olvidarte, sentí tan fácil dejarme y echarme al olvido. Escucha bien lo que te digo, de mi no te olvidarás. ¡Otra! ¡Viva! ¡Síganme con el sol, Martín! ¡Otra! ¡Otra! Escucha bien lo que te quiero, yo quisiera darle como el mundo. Cuando te olvido me muerras, loco. Yo creo que tu señal son tan hermosos. El final no pasa Yo sé Yo sé Mujer Yo quiero A esa mujer Como se ha salido de sucio Esa mujer Esa mujer La quiero ver La quiero ver Y en mis brazos por mí Esa mujer Esa mujer Esa mujer La quiero ver La quiero ver Y en mis brazos por mí Esa mujer El final no pasa Yo sé Y en mis brazos por mí Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer La quiero ver La quiero ver Y en mis brazos por mí Esa mujer Otra Sí, 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 sí Una persona dice Te juro Te juro Te juro Que me amaré Por siempre Porque dije Lo que quiero Lo que quiero ver 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 Esa mujer Lo que quiero ver Lo que quiero ver Si te puedo, que te doy todo mi querer Solo mis brazos te tiraron de mí Para amarte es tan acuerdo Vas a decirme que yo te amo sin explicación Tú eres todo mi nación Quiero creerte en tu vida, amor Tú eres puro, soy mi vida Y que te doy todo lo que tú quieras Como eres tu mujer, eres feliz Y puro mi corazón Como eres tu mujer, que te doy todo lo que te doy todo lo que te doy todo el mundo Asom 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 Gracias por ver el video.